Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alabes, tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? En este vigésimo segundo martes del Tiempo Ordinario, el Evangelio nos invita a expulsar de nuestras vidas todo lo que nos aparta de la bendición de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó. Cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y sale. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, los martes nuestra oración se eleva al Señor, rogándole por nuestras familias para que crezcan en la unidad, en el perdón, en la reconciliación y en la paz. Que al ver a una familia nuestra, la gente crea en Dios por ver la manera como se aman, como se tratan, como crecen. Si en la familia está Jesús, esa familia será distinta. Una familia que tenga a Jesús en el centro, que lo tenga como amigo, recibirá muchas bendiciones. Invita a Jesús a que esté en tu casa, con los tuyos y en medio de los tuyos. El Evangelio de San Lucas nos dice que Jesús bajó a la ciudad de Cafarnaún, una pequeña población en la orilla del mar de Galilea, y allí enseñaba a la gente. Y la gente se quedaba asombrada por la manera como hablaba con autoridad. Hoy también nosotros no solamente debemos estar en capacidad de sentir el asombro ante la palabra del Señor, sino además de asombrarnos a ser vida con arrojo esa palabra que hemos escuchado, que la palabra de Jesús suscite en nuestro corazón un extraordinario entusiasmo, lleno de valor, de valentía, para compartir y contar a otros lo que Jesús nos ha enseñado, aunque se tapen los oídos, aunque taponen el corazón, aunque lo vuelvan como una piedra, y no quieran aceptar la enseñanza del Maestro. Esa es una palabra nueva, es una palabra renovadora, es una palabra que da vida, es una palabra revestida de autoridad. ¿Qué tiene su palabra? Tiene la fuerza del reino de Dios, y eso es lo que comunicamos, que al terminar este mes, el Señor nos dé la gracia este martes de asumir la palabra, de tomar la vida en nosotros, y por la manera como vivamos, le demos testimonio a la demás gente. Amén. Amado Señor Jesús, quiero que tu voluntad impere sobre la mía, que tu vida divina resplandezca en mi conciencia. Amén. ¡Feliz martes, queridas familias! Amén. 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 Amén.